Le invito a ponerse todos de pie, todos de pie, y levantemos vuestras manos todos para el Señor. Ya tenemos presente al Siervo de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. La Iglesia de Cristo le recibe con fuerte aplauso para Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alábala, alábala al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén y amén. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salación con la Paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, miércoles 2 de, aleluya, de agosto de 2023, para predicar la Palabra de Dios hasta que Cristo venga, amén. Ahora, Señor, y también orar por los enfermos, aleluya, y también orar por las almas que han pecado para que Cristo perdone, amén. El Señor Jesucristo dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creer en el Evangelio. Hay oportunidad, estamos en tiempo de gracia, y tenga cuidado porque esta gracia se va a terminar dentro de muy pronto, amén. Cuando Cristo venga en las nubes y envíe a sus ángeles para arrebatar su iglesia. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Vamos a orar un momentito, dan su mano para Dios. Dios, aleluya, gloria al Señor. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, derrama tu bendición, Señor, derrama tu bendición, Señor, a esta campaña de hoy día, Señor, en ayuno. Bendice a los hermanos y hermanas que estaban ayunando, Señor. Confirma los ayunos, Señor, hasta las seis de la tarde, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Rompe cadenas, rompe taburas, quema las horas, las tinieblas. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias por esto, por todo lo que nos das. De acercarnos a ti, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. A través de la oración, a través de los ayunos, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Haznos sentir Señor para seguir ayudando Seguir orando Seguir meditando en tu palabra En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Salvan estas almas Señor Ten misericordia tempia Ayúdanos Señor Padre Eterno Ayúdanos Señor Dios mío en las persecuciones Porque está escrito que seremos perseguidos Y Señor, aleluya Pero está escrito Señor Que tú harás morar en paz Con los enemigos, mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Bendice Señor la campaña En tumbes hoy día Con unción de aceite La campaña en tumbes Señor Guerra contra todas las brujerías Hechicerías, macumerías, enfermedades Incurable, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Y reprendo demonios Reprendo espíritu maldito Sal demonios, sal demonios Sal en el nombre de Jesús Gracias Señor, amén y amén Gracias Señor Jesús Digan, gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Tomen asiento, siéntense Gloria al Señor Continuando con la reunión Invitamos al coro de jóvenes hermanas Que tienen especiales para Dios Pazen las hermanas Hermanas jóvenes Hermanas jóvenes De la iglesia Pendeutra cosecha Aquí en Chosica del Norte Gloria al Señor Aleluya Y vamos a alabar al Señor Mientras Gloria al Señor Se acerca Amén Jesús te ama Jesús te llama Hasta afuera Jesús te ama Jesús te llama Oh ven ahora pecador Que estás afuera La iglesia la cosecha Es llena del poder de Dios Llena del poder de Dios La iglesia la cosecha Es llena del poder de Dios Es llena del poder de Dios La iglesia es llena del poder de Dios Amén